Hola, bienvenidos a todos, a todas Bienvenidos a mi canal MZA Y esta vez manejaremos esta potente locomotora Bueno, esta composición Llevaremos este tren Desde el puerto de Bilbao Que es donde están los barcos, los containers Nos confundamos con la ría de Bilbao Hasta el pueblo Ollargón Que es la cercanía de Bilbao Bueno, llevamos este mercante hacia allí Entonces os suena Esta locomotora Bueno Iniciamos marcha Esta vez utilizaré el teclado Iniciamos marcha hacia adelante Llevamos un tren muy pesado Damos las luces con la letra H Y bien, iniciamos marcha Ahora una vez salgamos de aquí Una vez salgamos de aquí Enlazaremos En la estación de Santurchi Que es el final de la línea 1 De Bilbao-Santurchi Líneas de cercanías Un tren muy pesado Pero también potente Son trenes potentes Como todas las diésel Eléctricas Eléctricas Ah, miren, por aquí está La hermana de esta que llevamos Pero tiene pinta de una compañía privada Como podemos ver Compañía privada Llevando este pequeño mercante De tolvas pequeñas De vías de Hay de piedras para la vía Estos son trabajos de Estos tres se utilizan de trabajo Para alguna reparación de vía O Están dos como todas las nuestras 3, 3, 3 Subserie 3, 3, 3, 4 La subserie 300 Este tipo de locomotoras Este tipo de locomotoras Fueron reformadas En el año A los años 2000 Reformadas la vieja 3, 3, 3 Esa locomotora vieja Se adquirió En los años 72 74 Y bueno Han dado muy buen resultado Y Han hecho una reforma En las que quedaban vivas Claro Bueno Vamos aflojando un poquito Que ahora habrá que pasar los cambios Ahora damos un poquito Soltamos H recapitule Música Música Gracias por ver el video. 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 Después a mano derecha tenemos los frenos. El freno de la composición, el freno de la locomotora, la Z de emergencia, el tren tierra, ordenador de la locomotora. Y bueno. Gracias por ver el video. Y bueno. Esta locomotora, como os lo explicaba, esto de las palancas se modernizó. Obtenieron también más potencia de unos 3200 caballos que tenía la locomotora vieja. Esta le cambiaron los bujis. Y según las informaciones tiene unos 3400 caballos de potencia. Algo bestial. Y bueno, también, como todo, ¿no? Se le puso aire acondicionado, se le puso más informática dentro de la locomotora. Nuevos motores. Nuevos motores. Un poquito más potentes. Y bueno. Vamos hacia allí. Pasando por las estaciones. Vamos a verlo de afuera. Y bueno. Hemos dicho que vamos a un mercante. Un mercante de butano, por lo que se ve. ¿Eh? La compañía. La compañía. La compañía. Y lo marca. Brutano. Y bueno. Esto es un tren muy pesado. Como he visto que se ha metido en el túnel un cercanías al mismo tiempo que nosotros. Encontro. Avertencia de servido. Encontro. Avertencia de servido. Estamos aproximando. Al gran Bilbao. Salgo con motorada ahí. Esa es esta. Pero esa es la vieja. Y esta es la reformada. Vemos que. Son parecidas. Pero. Con alguna reforma. Unas cuantas reformas que digamos. Vamos. Bueno. Metemos en la boca del lobo. Vamos. 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 Bueno, vamos aproximando No, vamos aproximando Y bien Esto se va a poner en rojo, tenemos preferencia Como he pedido permiso Como he pedido permiso Como he pedido permiso Ya vemos un mercante que viene aquí Vamos a verlo para afuera Que miren el apuerto Vamos a verlo Vamos a verlo Bueno, en lo de las máquinas Que os decía Hay dos subseries De las subseries 300 Que es esta que llevamos Que alcanzan la velocidad de 120 km por hora Y después hay otra Subserie que son las 400 Que son un poquito más potentes Que pillan 140 km por hora Esto Esto, estas locomotoras Fueron de De origen escandinávago La empresa se llamaba Noa Y tiene una caja Con bicabina Una en cada extremo Cuya silueta Se veía intensamente Y hay unas locomotoras Que están pintadas Bueno, allí se pintan De color granate Y negras Estamos hablando de la vieja Y en grande Hay una letra que pone DSB O sea, son la compañía De Dinamarca De ferrocarriles Bueno, vemos la primera parada Ya tomaremos el desvío Vamos a tomar el desvío A 30 Primer desvío Y segundo desvío Y segundo desvío Y segundo desvío Vemos como ruge el motor diésel Vemos como ruge el motor diésel Vemos como ruge el motor Este desvíos ya hemos mencionado Que es para no pasar por Bilbao Abando que es una estación término de Bilbao entonces estamos cruzando a la salida que va hacia Madrid de Orduña vamos aquí al Teco esperando hostia me sigue el largo bien ahora tomaremos un desvío este pequeño desvío que ya vamos aquí al Teco vamos aquí al Teco vamos aquí al Teco vamos aquí al Teco bien 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 pues bueno hasta aquí nuestra actividad y aquí acabamos bien espero que os haya gustado y hasta la próxima examinado bien bien bien